El ex jefe guerrillero de las antiguas guerrillas de las FARC, Carlos Antonio Lozada, compareció ante la Jurisdicción Especial para la Paz. En esta audiencia habló sobre el reclutamiento de menores de edad. El antiguo jefe de la disuelta guerrilla, conocido como Julián Gallo, habló sobre los abortos forzados al interior de las milicias, sobre el reclutamiento de niñas y sobre si ellas eran obligadas a planificar. Señor Gallo Cubillos, en relación con las reglas de anticoncepción, usted puede decirnos quién tomó la decisión de que las mujeres de las FARC tenían que utilizar mecanismos de anticoncepción. Era taxativa en un documento como conclusiones en la octava conferencia, pero eso fue un proceso que se fue dando de alguna manera de forma paralela a cómo fueron ingresando cada vez incorporándose más mujeres a la guerrilla. Dijo el ex jefe guerrillero que las mujeres tenían los mismos derechos y los mismos deberes de todos los combatientes, por lo que la maternidad estaba básicamente ligada a los términos de la guerra. Para dedicarse a las tareas revolucionarias en la octava conferencia se estableció la planificación para las mujeres, pero se opusieron. Ellas asumían mayor empoderamiento y reclamaban la posibilidad de participar en las distintas tareas, al igual que los hombres dijo. Es así como, en su mayoría, los estatutos y los compromisos de los guerrilleros y las guerrilleras estaban establecidos en el mismo orden para ambos. Los métodos de anticoncepción fueron entonces, por consenso, resultado de una supuesta igualdad que buscaban las mujeres al interior de las FARC, explicó Lozada. Las mujeres lograron, de alguna manera, alcanzar más rápido que en otros colectivos de la sociedad una plena libertad para tomar decisiones frente a sí mismas. En cuanto a los métodos de anticoncepción para las niñas y las menores de edad que ingresaban a las filas, Alex Cubillos relató que a ellas se les explicaba cuando llegaban a los campamentos. Lo que se hacía era que se les explicaba desde el momento en que ingresaban las personas, independientemente de la edad, que en la guerrilla no se podía tener hijos y que, por lo tanto, la planificación era obligatoria. Sobre los abortos se explicó que eran la consecuencia del reglamento, que el Bloque Oriental desarrolló un sistema de salud en medio de las limitaciones de la confrontación y que hubo unidades sanitarias de carácter médico que se dieron para tal fin. Y era allí, en esas unidades también, donde se realizaban, digamos, los procedimientos de interrupción del embarazo, digamos. Yo no conozco situaciones, seguramente se presentaron. Los embarazos, por tanto, durante el conflicto eran un problema. ¿Existía alguna obligación de las mujeres de informar a su comandante cuando supieran que estaban embarazadas? Sí, claro, claro. ¿Con qué objetivo? Pues de saber. Un embarazo en la guerra es un problema muy complejo. Ya crea una limitación enorme. Entonces estaban obligados, digamos, las muchachas o los compañeros informar al mando cuando se conociera de esta situación. A las guerrilleras se les preguntaban si querían tener el hijo, pero adicional se les recordaba el compromiso con la guerrilla. Había un diálogo que determinaba el rumbo del embarazo y el mando superior estipulaba el lugar de la interrupción. Dijo no conocer casos específicos ni un hecho contrario. ¿Había alguna prohibición para mantener relaciones sexuales con niñas menores de 15 años? La norma de ingresos, que era de los 15 años, pues obviamente determinaba que ya de por sí eso descartaba la posibilidad de que se dieran. En el caso de que se hubiesen presentado ingresos de menores de 14 años, repito, la orden era de que esas muchachas no podían de una vez empezar a tener una vida sexual activa. Dijo que los guerrilleros tenían establecido que no se involucraban sexualmente con menores de edad. Relató de un caso en particular cuando en una fiesta uno de los guerrilleros desertó y violó a una joven. El castigo fue el fusilamiento. Sí, cada vez que eso se conocía, obviamente los comandos estaban en la obligación de tomar decisiones. Y repito, las sanciones las determinaba el comando partiendo del análisis que hiciera de cada caso. El caso 07 abarca la investigación de alrededor de 8.000 hechos de reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado, reportados a la JEP por la Fiscalía General de la Nación. Esta fue la tercera versión que da Carlos Antonio Lozada ante la JEP y la segunda vez que compareció de forma pública.